Música Los municipios de Chile administran y gestionan más del 92% de la atención primaria pública del país. Pero ¿qué pensaría usted si sabe que más de 30.000 personas dejan de ser atendidas por falta de médicos? Estas razones fueron más que suficientes para que el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades presentara diversas propuestas que apunten a un beneficio directo a la ciudadanía. Surge la necesidad de que el Ministerio de Salud pueda de una vez por todas definir un estándar que se refiere a cuánto son la cantidad de médicos necesarias que requiere el sistema de atención primaria de salud para entregar una atención óptima. La atención primaria de salud es la puerta de entrada al sistema de salud público y hemos tenido por mucho tiempo una concentración de los esfuerzos solo por la atención hospitalaria. Y lo que nosotros estamos planteando desde la Asociación Chilena de Municipalidades con la Comisión de Salud es que debe haber un giro en la estrategia y en el sentido de que es necesario reforzar la atención primaria de salud como la estrategia, digamos, del Minsal, dado que es por aquí y es donde están entrando los usuarios. También un llamado a las universidades que están formando a los profesionales en el área de la medicina tanto en el área de pregrado como posgrado de alguna manera buscar un cierto periodo de permanencia obligatorio de la atención primaria. Otra propuesta que nosotros hacemos como Asociación Chilena de Municipalidades tiene que apunta al sistema de financiamiento de la atención primaria de salud. Aquí lo que estamos solicitando y surge evidentemente del estudio tanto de la permanencia como de la estructura de remuneraciones es que se requiere una nueva estructura de financiamiento para la atención primaria. El presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de la Granja precisó los detalles de las propuestas. Nos toca administrar la verdad que un sistema que está de acuerdo a nuestros estudios con bastantes necesidades. A ver, tenemos un médico por cada 3.000 personas. Supóngase usted si el día de mañana hoy tenemos una gran crisis sanitaria como la que se está planteando hoy día, si esto siguiera creciendo obviamente tendríamos una mayor demanda y los médicos no podrían dar respuesta entendiendo que un médico atiende aproximadamente a 20 personas diarias. Necesitamos con urgencia que el ministerio pueda entregar recursos adicionales y también las normativas que permitan la contratación de medios. Necesitamos operar ya. La directora de la Red Municipal de Salud de Maipú también se manifestó en torno a esta problemática contextualizando lo que sucede en nuestra comuna. El déficit o la brecha que tenemos es de la atención del médico general que atiende en los centros de salud familiar y que no podemos llegar con una atención no solamente de calidad sino oportuna a nuestros usuarios. Desde medidas inmediatas a paulatinas, las propuestas dirigidas al colegio médico buscan que cada ciudadano tenga pleno derecho a ser atendido de la mejor manera en los servicios de atención primaria. Gracias. Gracias.